Pasamos una noche relativamente bien La flaca no durmió muy bien Pensé que tomó a valer la pena Estamos en un dilema ¿Podemos acampar acá? Ahí está la ruta Ocho horas después Tres días Tardamos en llegar Tardamos en llegar Pasamos una noche relativamente bien Yo la pasé, dormí del 1 al 10 Dormí un 8 Un poco de frío en algunas partes Pero la verdad que me dormí todo No puedo decir nada La flaca, por otro lado, no tanto No durmió muy bien Tuvo frío Usó la bolsa de agua caliente toda la noche Se despertó varias veces a la noche a calentarla Tuvo una noche complicada Ahora la voy a despertar con un café La voy a despertar por etapas Para que su humor vaya creciendo a nivel positivo Porque bueno, no pasó una noche linda No pudo dormir bien Y bueno, cualquiera que no pueda dormir Se pone un poquito de mal humor Y la flaca le gusta dormir bien Le gusta dormir entonces bueno Yo lo que hago la voy despertando por etapas Primero hago ruidos ambientales Después la despierto un poquito La muevo Preparo el desayuno Y después ya la levanto Le digo que se levanta y se levanta Y así genero Voy generando un ambiente acorde Y bueno, para que el día sea mejor Buen día señores Yo sé que todo va a valer la pena Tenemos que mejorar en varios aspectos Bueno, las bolsas de dormir Igual hay que destacar que vos tenés Unas temperaturas corporales raras Yo tuve calor En parte tuve frío Pero yo dormí bien ¿Por qué no dormimos juntís? Porque compraste las bolsas esas individuales Que nos separaron Pero las ve Ahí podemos ver el espécimen Desarmando su nido Para después migrar y armar en otro lado ¡Vamos! 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 No veo nada para atrás Derecho ¿Derecho? ¿Es que es mayor que te digo izquierda, derecha, cualquier cosa? ¡Derechito! 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 ¡La derecha! ¡La izquierda! ¡Derecha! ¡EPRES A degrees! ¡Veeste o te das cuenta! ¡Derechito! ¡Veeste! ¡Derecha Theatre! ¡Guidade! ¡Fuidad! ¡Cuidado con el... ¡Oh! El gancho Bueno, le decimos... Derechito de parar arrancada está de vuelta que tiene no buen día pablito en día de 10 mil gracias por todo la verdad muchas muchas gracias se llama a volver llamó a buscar qué lindo arrancar una mañana si nos volvimos a encontrar con pablo que fue la persona que ayer cuando llegamos loco la flaca y le pasó el teléfono de bruno que se puso muy a disposición nos pusieron a disposición del parque para que podamos hacer lo que querramos para que acá pablo prendió los termos para tener la ducha el agua caliente todo ahora se repasaron se repasaron no esperan un poquito más de 500 kilómetros cómo ha pasado la noche usted ahora que tiene el humor un poco más cambiado si no no me levanté de mal humor necesité dos tiempos pero no lo que pasa si me duele la espalda porque encima como una tonta el colchón me quedó muy inflado y me quedó la almohada también muy inflada y pase frito o sea la combinación colchón y almohada no la pegaste la configuración no pero igual el día me parece que está joya pues ya no tenemos el viento de ayer así que eso ya es un punto favor nos levantamos bastante temprano que eso también es un punto favor que normalmente a mí me gusta muy dorrar en cuanto a las bolsitas las sábanas esas de saco a mí me sirvieron no sabes que si no es la gran cosa porque las bolsas no son buenas no son buenas son medio pero las bolsas pero fíjate que bueno vos tenés otra temperatura pero yo el frito que pase no fue el que he pasado en otro momento más allá que estábamos bajo techo también no pero me llamó la atención que si no te que levantó temperatura poquita pero más rápido que la bolsita sola porque sólo tenemos el tanque llena la moto porque cargamos ayer ya hicimos solamente 40 kilómetros no vamos a cargar ahora le decimos chau general pinto gracias por todo si pasan por acá entren la gente súper amable y algún día vamos a volver obviamente agarrar un poco de roca a ver lo que nos espera hoy señor 435 kilómetros que no vamos a llegar ya porque son las 12 y 45 del mediodía no vamos a llegar le vamos a meter hasta donde podamos donde podamos y vemos la ruta 188 no está durmiendo los kilómetros no pasan ya estamos en la provincia de la pampa ya estamos en región patagónica pero estamos súper cansado parece que hubiéramos hecho un montonazo de kilómetros yo estaba me iba mirando así pispiando qué depresión respirando el gps y decía faltaban 6 horas 40 minutos cuando miro faltaban 5 horas 40 minutos o sea no pasa el tiempo que pasó encontramos esta sombrita porque ya literalmente nos veníamos durmiendo vamos a descansar un poquito no hicimos muchos kilómetros y no nos dimos cuenta pero cuando bajamos porque vimos la sombra esta que nos gustó y frenamos en un cementerio esto es un cementerio y hay una placa pero no alcanzó a leer lo que dice no wow soy más joven que vos así que ya un poco más espabilados y así no llegamos a ningún lado un poquito más espabilado vamos a ir otro tramo más viene lejos si no te levantamos velocidad 346 kilómetros tenemos por delante llegamos gente llegamos a nueva galina ya estamos en tierras de san luis región cuyo pensar que este era el punto original que íbamos a venir a la primera etapa iba a ser hasta acá pero bueno dos días tardamos de llegar hasta acá vamos a cargar combustible porque estamos con los justos hoy y vamos a decir a ver qué hacemos porque ya son las 4 20 de la tarde estamos en un dilema estamos acá en la estación el cruce nosotros ya hace un par de años habíamos pasado por acá pero habíamos dormido en ingeniero luigi acá la gente de la estación y mismo también del servicio compra que está acá nos dijeron que podemos acampar acá totalmente gratuito podemos tirar la carpa acá no pasa nada hay parrilla y cuentan con una ducha que te cobran 50 pesos para poder ducharte a medio pelo zafa para el lugar el tema es armar la carpa acá que estamos ahí está la ruta más que nada para descansar bueno suelen venir los camiones que estamos acá que hace como una hora que frenamos vinieron varios camiones no sabemos qué hacer encima estamos súper cansados y pocas ganas para pensar averiguamos acá le preguntamos al playero porque si se fijan en google maps en nueva galía hay un montón un montón de camping que nos llamó la atención cuando nosotros buscamos por eso decimos venir acá a este punto porque nos quedaba más o menos 500 kilómetros para el primer día y otros 500 kilómetros hasta el segundo día y ahí ya llegamos al soñado pero bueno todo eso no no se pudo hacer el tema que me dice que acá hay tantos camping porque hay un festival el cual no me di cuenta no pregunté cuál es el festival pero esos camping los arman para ese festival y después los desarman después hay dos hotel citó nada más pero bueno los precios son un poquito de elevados no sabemos qué hacer vamos a ver si vamos hasta la unión hasta unión que son 60 kilómetros más adelante le pregunté al placer pero tampoco me pudo asegurar que consigamos camping o algún hostel y los teléfonos no tenemos muy buena señal que digamos nos pasó la chica wifi pero no 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 Buen día gente, al final ayer no nos quedamos en Nueva Galía Hicimos 30 kilómetros más hasta Bagual Un pueblito que no sabíamos que estaba Nos pasaron la data, la flaca buscando información sobre hospedaje Dimos con este hotel Nos pudimos dar una ducha bien calentita Dormir en una cama, que lo recontra necesitamos Porque tocamos la cama y no acordamos más nada que pasó Ahora está la mañana fresquita Parece que va a ser un día hermoso para rutear Nos quedan un poco más de 400 kilómetros Obviamente que la señora, la vestimenta que tiene colocada No demuestra realmente el frío que hace Ella lo multiplica por 5 más Ah, sí, pensé que era menos Yo tengo esto No, pero... Hay un problema de pelos acá No hay vuelta que... ¿Pero qué me está tratando de hombre lobo? No, hombre lobo Claro, pues la gente... Luces Le decimos adiós al Bagual Al Bagual Bien, bien campestre el nombre Bien... Sí Lo bueno que pudimos descansar bien Lo recontra necesitábamos De vuelta a la 188 La ruta interminable Llegaremos hoy ya Por favor Se está haciendo súper largo la llegada del sosñado Hoy tenemos que llegar, gente Hoy tenemos que llegar 411 kilómetros tenemos Son las... 9 menos 20 ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ahora sí Pará que trae una piedra Acá hay una Ay, esto es muy difícil Con la ropa Ahora sí ¿Cómo está la hurraca en el sol? Joya Con el mate calentito Adivina qué conseguí Y comía seguro Pero qué conseguiste no sé Sí, tenía ganas de comer pastelitos Ya dije Este lugar es re digno de pasteles No tiene pasteles Pero conseguí calentitos Uff Combate Si conseguí Te morí esta Pará que no encuentre Ay, lo perdí Pará Tomá ¿Qué es esto? La contraseña de Wi-Fi Tiene Wi-Fi No tengo nada de señal No, te das cuenta No, esto es lo más Qué genial Gracias Espectacular Gracias ¿Cómo decir que sos gordillo Sin decir que sos gordillo? Mucho Como para arrancar la mañana O sea, ya arrancamos Pero Hay que tener Hay que alimentarse O sea Hay que tener calorías Energía Grasita ¿Ah, no querés? Sí Ah Venga Muy ricos los mates Muy ricos Los sándwiches Los calentitos No ingreses fruta Hortalizas A ver No tenemos nada ¿Ahora? Gracias Ay, espero que esto no ande Uy ¡Ay! ¡Sí! A ver Esperá que llegamos Mirá, por ahí hay un caminito Tierra No, por ahí Ah Bueno Nos encontramos Conseguero Vamos a doble Fá, qué olor que tiene La porquería esa Que nos echaron No, 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 no Rúen pa ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola Qué loco Qué loco lo que hacen Me estaban contando que viajan en el Megam O sea Prácticamente se han recorrido la Argentina O sea, le falta muy poquito Son de la de Tigre, de Buenos Aires No hay nadie, ¿no? No, nadie Son de Buenos Aires, del Tigre Bueno Viajan vendiendo artesanías Ella se dedica a lo que es gastronomía Y a lo que es reparaciones en todo en general O sea, hace todo Desde electricidad, mecánica, plomería O sea, lo que salga Cuando se quiere, se puede El vehículo, no importa El Megam Terrible El espacio que tiene el Megam No, 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 no le entraba un alma más No Sí, sí, gente Miren ese cartel Miren ese cartel Estamos en la ruta 40 Estamos a un costadito de la ruta 40 No lo podemos creer Nuevamente la IBR Acá En el mismo lugar Hace, en el 2019 Paramos acá a recargar combustible Y de la parte de atrás del cartel Dejamos nuestra pequeña huellita Acá Y ahora dejamos la nueva Ocho horas después Tres días Tardamos en llegar Y unos 975 kilómetros Exactamente Todavía nos faltan 3 kilómetros Para llegar a lo que es el sosmiado Ahí el pueblito La IBR Un sueño Un sueño, gente La IBR Esta vez Me tengo que sacar la gorra Me tengo que sacar la gorra Porque Con el tema de la transmisión La recontra Pegamos La recontra pegamos Porque constante Una velocidad de 75 a 80 kilómetros Lo cual es una aguasada Porque acá en esta ruta Tenemos viento Tuvimos Mayormente todo el viento De frente, cruzado En subida y bajada Y la moto Se la recontra bancó Solo en una partecita Media como que se apunó Ahí por las salinas de diamante Que no entramos Porque nosotros ya habíamos pasado Antes Entramos ahí a la salina Y todo a conocer Así que ahora la pasamos Directamente a largo Porque queríamos llegar hasta acá Vamos a frenar acá La estación de servicio Para evaluar la situación Sabemos que estamos súper cansados Que ya son Las 6 y media de la tarde Uh, eso va encargado Y tenemos que decidir Qué vamos a hacer Si Buscamos un lugar Para acampar acá Por acá O Hacemos 60 kilómetros más Hasta La ciudad de Malargue Donde ahí tenemos Una familia amiga Que Que tenemos que pasar A saludar Y de paso También nos pueden alojar Para Para acomodarnos un poquito A ver Estamos acá ¿Cómo sería? En la disyuntiva ¿De qué hacer? Como le veníamos contando Estamos acá Bueno En la mítica Estación de servicio Donde está el jamón Del medio Ese sándwich Es tan rico Que nosotros Ya lo probamos Está buenísimo Es más Lo comimos ahí En ese banquito Tuve que salir de raje Se levantó una ráfaga De viento Fortísima Y bueno Me asustó el tema de la moto Porque le da con todo el viento Así que nada Nos vamos a quedar A comer acá Y después en un rato Seguimos Hay unos motovejeros Dijeron que está jodido el ripio Pero ahora lo importante Es ver qué vamos a hacer Porque realmente estamos cansados Estos kilómetros Nos cansaron un montón Y tenemos que Acá no encontramos Muchos lugares Para acampar No hay mucha información Tampoco que diga Dónde acampar Así que vamos a ver Si preguntamos Acá hay un par de números Que hay A través de Google Maps Vamos a ver qué onda Porque acá es donde Empieza la aventura Gente Acá es donde Empieza la aventura Acá Empieza el camino Hacia el hotel Pero primero Tenemos que recuperar Energías Rebastecernos de comida No mucha Pero si lo justo Y necesario Para estar uno o dos días Allá Tenemos nafta Y lo que sí Tenemos que cargar Varias cosas Como las cámaras Esas cosas Las tenemos que cargar Así que necesitamos Un lugar con electricidad Lo vamos a intentar Nos encontramos Con dos caminos Y no sabemos Por cuál ir Yo para mí Para arriba La verdad Sinceramente Sinceramente No encuentro palabras Estoy muy contento De poder estar haciendo esto De poder estar acá No tiene palabras La verdad Es muy lindo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!